Te acordás que fuiste mía cuando nadie nos veía Te acordás mi amor lo que pasó La noche que en mis brazos el amor te desmayó Te acordás la noche aquella que contamos las estrellas hasta que llegó La luz del sol y con su claro banto nuestro amor iluminó Te acordás mi amor cuando me querías Cuando me decías que aunque pase el tiempo no me olvidarías Te acordás amor como me mentías Dije como un tonto al mirar tus ojos yo me lo creía Te acordás cuando peleamos que después nos abrazamos Por aquel señor que te sonrió La noche que en el lanza bailábamos los dos Te acordás como llovía ya que sabes que fuiste mía Te acordás mi amor lo que pasó La noche que en mi lanza el amor te desmayó Te acordás mi amor cuando me querías Cuando me decías que aunque pase el tiempo no me olvidarías Te acordás amor como me mentías Y que como un tonto al mirar tus ojos yo te lo creía Me mirabas mujer y todo te creía Bailando porque hay más Hay más, hay más, hay más Que se vea, que se vea, que se vea Rivo de cumbia, cumbia ribera Para mi amiga Gise, mucho cariño Este es el adiós Este es el final de nuestra historia A través del cristal veo el cielo que está llorando Y mis ojos igual que el cristal con mi lágrima se están mojando Yo no sé por qué Eso termino En el fracaso Me acormenta pensar que este adiós habrá de separarnos Porque sé que aunque intente olvidarte no podré lograrlo Y aunque no quiera Yo no podré evitar pasar por los lugares Por las veredas, por los cines, por las calles Porque el recuerdo estará por todas partes Y aunque lo intente Ya nunca más podré borrarte de mi vida Son tantas cosas que tan fácil no se olvidan Porque este amor seguirá en mí Mientras yo viva Mientras yo viva Mientras yo viva Mientras yo viva Por las veredas, por los cines, por los guaynes Porque el recuerdo estará por todas partes Y aunque lo intente, ya nunca más podré borrarte de mi vida Son tantas cosas que tan fácil no se olvidan Porque este amor seguirá en mí mientras yo viva Porque tu amor seguirá en mí mientras yo viva Porque este amor seguirá en mí mientras yo viva